Descubre tu potencial infinito. Sí, tenemos un potencial infinito y esto no es una cosa de charlatanes, de coach que quieren vender un curso, no. Es que lo tenemos y solo tenéis que ver vosotros mismos lo que habéis conseguido a lo largo de vuestra vida. Echad la mirada atrás, cosas que habéis conseguido, que parecían inalcanzables y lo habéis conseguido. Somos seres divinos con un tremendo potencial. Imaginaos ese potencial, fuéramos conscientes de ello y lo aplicáramos cada día. Pues de eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado que es Mariano Tamañini, mentor espiritual. Mariano, bienvenido, gracias por estar aquí una semana más. Un placer, gracias por recibirme. Mariano es además autor de un libro que os recomendamos que podéis encontrar en Amazon, que son Siete transformaciones, siempre se puede renacer. Y además, la semana que viene, el 10 de febrero, ¿no? No, 10 de febrero, ¿es este sábado ya? Este sábado. Este sábado va a hacer un taller aquí en Alex Comunica, titulado Mejora drástica de tus niveles de conciencia. Drástica porque va a ser el mismo día. Vais a mejorar drásticamente vuestros niveles de conciencia el 10 de febrero aquí en Alex Comunica. Mariano, háblanos un poco de ese potencial infinito que tenemos. Ponos ejemplos o cómo llegar ahí. Muy bien, mira, lo primero que siempre cuando hablamos de potencial es importante saber, y sobre todo infinito, que potencial tiene la misma raíz que la palabra poder, fíjate, que quiere decir ser capaz. Entonces, claro, la primera pregunta que le hacemos a las personas es ¿de qué crees que eres capaz? Y claro, en realidad, su capacidad, ese potencial, el potencial entendido como la manifestación plena de muchas de las capacidades que tienen. En este caso, nosotros desarrollamos la espiritual, no está la mental, la física, etc. Y después, infinito, ¿por qué infinito? Porque en realidad hay una ausencia de limitación externa. Y justamente de eso hablamos en, tú decías recién una mejora drástica de los niveles de conciencia, en este primer curso hacemos el nivel 1, primera parte, porque eso, claro, es un material extenso. Nosotros invitaremos a la gente a recorrer un camino, lo llevaremos de la mano hasta que después se dieran solos, pero ese recorrido por los cuatro niveles de conciencia comienza este sábado con la primera parte del nivel 1. Que el nivel 1 es la conciencia pasiva, o la conciencia, esta que yo digo siempre, estoy en un espacio cultural, donde me ocurren las cosas, donde las cosas me ocurren, donde yo estoy como impelido de hacer algo, me tocó y me tocó, ¿no? Entonces aquí comenzamos a desgranar esa conciencia, ese nivel de conciencia, que, Alex, como te decía el otro día, es un nivel en el que todos nacemos, ¿eh? Tú piensas que nos transmiten y nos programan desde pequeños, nos programan la familia, nos programan el entorno, nos programan la sociedad, los medios, y entonces, claro, todo eso termina incorporándose al ADN y nos sentimos víctimas. En muchos casos nos sentimos víctimas. Bueno, las cosas son así, esto no lo puedo cambiar, bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos a invitar a la gente drásticamente a salir de ese nivel de conciencia. O sea, estás en ese nivel, eso no quiere decir que esté siempre en ese nivel, ahora voy a explicar un poquito, porque hay otros niveles, donde generalmente interactamos, pero vamos y venimos, ¿no? Porque, por ejemplo, el segundo nivel de conciencia, que es el nivel de manifestación, todos manifestamos cosas, tú lo decías recién. Si yo miro... Somos magos. Somos magos. Somos magos. Y entonces, claro, si yo miro atrás, ¿cuántas cosas he manifestado? Un montón. Un montón. Yo manifesté, ¿qué te digo yo? Una familia, manifesté estudios, manifesté experiencias viviendo en otros países, todo eso lo he manifestado. Pero, ¿qué pasa? Después volvemos al otro nivel de conciencia, es como que el básico nos llama, ¿no? Y entonces, claro, ahí nos perdemos gran parte del círculo, porque después viene el nivel de conciencia del tercero, que es el de canalización, que ya hay menos gente que llegue a ese nivel, y el cuarto, que ya es el del ser, que es al que aspiramos llegar. Has dicho algo muy interesante. Parece que llega un momento en la vida que es como si desconectáramos de esa capacidad, ¿no? Sí. Y cuando somos pequeños, somos inocentes, nos creemos realmente capaces de todo y conseguimos muchas cosas. Lo que conseguimos en la adolescencia, incluso en los primeros años de juventud, o incluso de nuestra adultez, somos realmente magos. Conseguimos un montón de nuestro primer empleo, pero no solo eso. Incluso hay gente que crea empresas y les va muy bien cuando son muy jóvenes. Y cuando pasa el tiempo, es como si perdiéramos ese gancho, ese punch. Y la gente dirá, bueno, pero es normal, es la decadencia física, uno se hace mayor, no tiene tanta energía. Bueno, que sepáis que eso es programación mental. Es programación mental. Se puede volver a vibrar como cuando éramos un niño o un adolescente y recuperar toda esa energía. ¿Para qué? Para dejar de ser víctimas y empezar a ser capaces de manifestar todo aquello que deseemos en nuestra vida. Y eso es lo que Mariano, pues Mariano y Yolanda... Yolanda, sí. Ahora quería contar un poquito de Yolanda. Porque estarán aquí este sábado donde ahora les comunica. ¿Para qué? Para empezar ya esa mejora drástica de vuestros niveles de conciencia. Sí, ahora, señor Mariano, también quería contar un poquito de Yolanda porque me permitió contar un poco más, ¿no? Estuvimos reunidos este fin de semana y le dije, bueno, ¿qué me permites contar? Porque yo soy muy respetuoso de... Porque Yolanda es canalizadora. Mira, Yolanda es canalizadora, medium, es también sanadora energética, es compañera espiritual de trances de duelo y muerte y es también guía de manifestación. Así se define. Claro, es muy potente porque cuando trabajamos ella entra en trance y canaliza y claro, en ese grupo en el que nos toca estar este sábado ella canalizará para ese grupo. Y claro, entrará en trance en ese grupo, ¿no? Y yo te aseguro que es una experiencia muy intensa verla en trance y verla canalizando. Yo ya estoy acostumbrado por verla varias veces pero realmente es una experiencia muy intensa. Entonces, claro, volviendo a lo que tú decías antes de que estamos muchas veces en ese nivel de conciencia de víctimas, claro, ahí es donde nosotros decimos bueno, ¿qué vamos a hacer para sacudir a las personas y que justamente hagan un cambio drástico, ¿no? Bueno, en el taller el taller va a ser netamente experiencial con una base teórica. Siempre preguntamos, bueno, ¿por qué? Incluso me va a preguntar en el cuestionario ¿qué hacéis de distinto? Y yo siempre digo la información si tú quieres buscarla está en internet, es muy fácil, cualquiera la puede encontrar, está todo lo que quieras. Yo siempre digo, mira, un día me puse a buscar hasta la información más recóndita la encontré, ¿no? O sea que la información está. Entonces, eso no diferencia a nadie. Quien tenga un poco de inquietud y de voluntad de querer aprender más lo va a encontrar. Nosotros aquí lo que hemos hecho es una intersección entre lo escrito y lo no escrito. Lo escrito es lo que se puede, lo que verás en el manual que te entregamos donde lo que intentamos es resumir y hacerlo más sencillo el aprendizaje de cómo cambiar de nivel de conciencia, por qué estás en este nivel y cómo puedes cambiar. Y después lo inmaterial que es lo no escrito que es lo que aportará Yolanda con sus experiencias de canalizadora y medium. Y yo siempre, mira, para que la gente entienda, digo, imagínate que yo te pido a ti que me definas qué es hacer el amor. Te diré, mejor no definirlo, mejor hacerlo. Exactamente. Practiquemos más. Exactamente. Menos coba y más alcoba. Muy bien. Y fíjate que cuántos poetas han querido describir el acto de hacer el amor y todo muy bonito con bonitas palabras. No se acerca ni al 10% de la experiencia. Entonces, esto es un poco lo que hacemos nosotros. Es totalmente experiencial. No sabes lo que vas a vivir ahí, pero van a ser cosas buenas. ¿Por qué? Porque la información que yo les doy solo les da pie a prepararse a lo que vendrá después mediante canalizaciones y trances. Y los ejercicios que hacemos. Obviamente, como te imaginarás, la creencia estará presente, trabajaremos las creencias. A mí me gusta mucho contar el caso, no sé si lo conoces, cuando me dicen las creencias adquiridas. No sé si conoces esa historia que Caperucita Roja en realidad no era tan inocente como parecía y el lobo estaba en un juicio y se defiende y el lobo dice, yo en realidad me acerqué a preguntarle cómo estaba y cuando me dijo que yo era su abuelita me fui corriendo e hicimos una broma con la abuelita y le dijimos vamos a asustarla un poco para que no ande sola por el bosque y vamos a hacer que yo me coma a la abuelita y después me quiero comer a ella. ¿Pero qué pasó? Pasaba un leñador por ahí y malinterpretó la escena y ya saben todos cómo terminó. Fíjate tú. Todo es cuestión de interpretación. Claro, entonces... Del prisma de las cosas en que se mira. Pero fíjate tú, puede ser que tú me dirás bueno, esto te ha llevado al límite del absurdo pero ¿cuántas cosas creemos que si después las indagamos también tienen un punto absurdo? Si siempre, a veces, tenemos comportamientos tóxicos con nosotros mismos y con los demás por cosas que creemos que nos han pasado. Es verdad. Cuando no nos han pasado o si nos han pasado las interpretamos de una manera errónea. Es verdad. No de manera objetiva. No, no, es verdad. Por el impacto emocional que tuvimos en aquel momento. Exactamente. Yo hago un ejercicio muy pequeño guiado que si luego me apelites yo te lo haría a ti. Sí, sí, sí. Es muy breve. Sí, sí, sí. Que esto demuestra un poco lo que tú estás diciendo. Si quieres lo hacemos ahora. Venga, lo hacemos ahora. Es muy breve porque sé que el tiempo es justo. Lo que te voy a pedir es que yo te voy a guiar, va a ser muy rápido, te voy a pedir que cierres los ojos y que hagas de cuenta que estás sentado frente a un lago. ¿Sí? Y en ese lago estás ahí sentado sobre la hierba. Es un día precioso. Hay un sol bonito, es un clima muy agradable. Tú estás ahí en la gloria. O sea, podrías estar ahí sentado mirando el lago horas porque te sientes en paz contigo mismo, sientes que la vida te ruye bien. Digamos que estás en equilibrio, en un equilibrio real. Y entonces, ¿qué quiero? Que si viene algún pensamiento, Alex, lo cojas y lo tiras al lago. ¿Sí? Y entonces, busca tu tranquilidad y tu paz mental, libérate de todo pensamiento, repito, coge cualquier pensamiento que te venga ahora mismo y lo tiras al lago. Y ves como del agua se lo lleva. ¿Sí? Y entonces, tómate un minuto para relajarte, limpiarte de pensamientos y cuando estés completamente libre de pensamientos, me levantas la mano y continuamos con el ejercicio. Te dejo unos segundos para que te encuentres tú tu punto. Ya estás. Muy bien. Muy bien, Alex. Ahora lo que voy a hacer es hacerte una pregunta, pero antes, pero será así, yo te haré la pregunta, tú abres los ojos y me respondes. ¿Sí? Te lanzo la pregunta, abres los ojos y recién después de los ojos que me respondes. ¿Sí? ¿Estás listo para la pregunta? Sí. Muy bien. Alex, ¿cuál ha sido la mejor experiencia sexual de tu vida? Abre los ojos. No hace falta que me respondas. ¿Qué has sentido cuando te he preguntado? Fíjate cómo te sonríes. La he sentido. Muy bien. Fíjate. Te voy a contar que yo esto se lo he hecho a cientos de personas y hay personas que están enfadadas. Hay personas que me han dicho ¿cómo me preguntas esto? Hay personas que me han dicho te lo quiero contar y dije no, no, es un ejercicio que no se falta. No, no, yo te lo contaré ahora porque me lo vas a preguntar y yo te lo quiero contar. Yo te lo cuento. Bueno, cuéntamelo. Otras personas que me han dicho me has puesto un poco incómodo. Esto demuestra que llevamos con nosotros emociones que ante el menor estímulo salen. Salen. Y esto es lo mismo que con la espiritualidad. Estamos ahí, tenemos eso latente que si no nos dan un estímulo permanece adormecido. Y entonces nosotros lo que intentamos justamente es que se despierte. Y fíjate que la cuarta, el cuarto nivel de conciencia se llama despierto, justamente. Es donde yo soy, el yo soy. Pero hay que hacer todo un recorrido muy largo para llegar al cuarto porque incluso tenemos regresiones. O sea, volvemos, vamos y venimos. Muchas veces como te decía. Vamos y venimos. Todos, ¿eh? Y todos muchas veces volvemos al nivel básico. Hay momentos que uno parece que está iluminado esta conexión con la esencia. Exacto. Y vuelves a caer. Exactamente. Y vuelves a caer. Eso es lo que te ocurre. Entonces nosotros lo que hacemos es justamente intentar que cada vez menos vuelvas a ese estado de conciencia tan básico o como te decía pasivo o de victimización. Entonces, eso es un poco. Luego también te quería explicar un poquito que como trabajaremos el primer nivel la gente también se encontrará con que vamos a trabajar el tema del perdón y la gratitud. Importantísimo. Tú piensa una cosa. Yo me levanto a la mañana y siempre agradezco por cinco cosas. Yo la otra vez te escuchaba en una charla que tú decías que había que darse cinco placeres. Cinco placeres. A la semana. Me encantó. Y yo decía ¿por qué no cinco placeres al día? Bueno, claro. Sí, sí. Bueno, que puede ser también. O más también. De hecho, yo tengo una alumna que me decía eso. Y no puede ser cinco placeres al día. Sí, cinco placeres mínimo. Y por qué no diez, ¿no? ¿Y por qué no diez? Entonces, claro, aquí un poco esto es lo mismo. ¿Por qué tengo que agradecer? Tengo que agradecer por muchas cosas. Yo me levanto a la mañana y saco a mi perro a pasear muy temprano a la mañana y voy caminando vivo frente a un parque y cuando voy paseando por el parque ya digo gracias por el sol, gracias por este parque, gracias por estar con mi perro aquí paseando, gracias que me he despertado otro día. Tú piensas que casi me muero siete veces. ¿Cómo no voy a agradecer estar vivo? Recordemos que Mariano murió siete veces y siete veces volvió de la muerte. Porque es alguien que obviamente sabe agradecer cualquier momento de la vida por fugaz que sea. Claro, claro. Bueno, agradezco por mi familia, agradezco porque mis hijas estén sanas y bien, que mi mujer también esté bien, que la gente que yo quiero. Y después agradezco a todo el mundo. Yo digo, si yo lanzo mi gratitud a todo el mundo le llegará la gente incluso que lo necesita esa gente que está enfadada, esa gente que está consternada, esa gente que está afligida, que la hay, irritada, hay de todo, ¿no? Y fíjate, ira, irritación, vergüenza, depresión, pero no depresión médica, esa tristeza, ese hundimiento que a veces dices, no puedo más. Todos estados típicos del primer nivel de conciencia que lo vemos cada día estamos rodeados de la gente así. Y si me permite esa otra experiencia muy buena, perdona que yo se puede contar experiencias, pero sé que a la gente le gusta. Eso es lo que nos interesa. De hecho, tú sabes que recibí mucho feedback de la entrevista pasada donde me decían, me ha encantado, un montón de gente me dijo, me ha encantado las historias que cuentas. Y me dice, ¿cuántas historias tienes? Y digo, miles, porque he vivido tantas cosas. Resulta que yo un día iba en el metro de Barcelona y entonces venía escuchando música, yo soy fanático melómano, y venía haciendo así con el pie, pero muy despacito, el ritmo de la música. Imagínate en el metro el ruido que es el metro. Sin embargo, se me acerca una mujer y me dice, por favor, ¿puede dejar de mover el pie que me molesta? Claro, yo dije, Jópez, ¿no? Muy bien. Bueno, se alejó la mujer, cuando salimos del metro nosotros estaríamos en la misma estación, entonces me acerco y le digo, aquí tiene mi tarjeta, me puede llamar cuando quiera, no le voy a cobrar nada y estoy seguro que la puedo ayudar. Claro, era el nivel típico de conciencia. Amargada, amargao. Porque imagínate tú qué ruido podía hacer yo en un metro que no se escucha. Que está lleno. Y aparte el ruido de los hierros retorcidos de la vía, todo, ¿no? Entonces, claro, fíjate, curioso eso. Es un nivel de amargura, claro, esa persona necesita ayuda. Claro, y yo decía, yo te lo hago de corazón. ¿Y qué te dijo ella? El hada se quedó muda. Me cogió la tarjeta, La cogió. No me llamó, pero por lo menos me cogió la tarjeta. Hay gente que eso se lo podía tomar a mal. Pues probable, ¿qué pasa? ¿Que estoy loco? ¿Tengo algo malo? No, no, no. Claro, es que podrían pensar eso. Claro, claro, pero yo lo que le dije, creo que te puedo ayudar a estar un poco mejor contigo misma, ¿no? Porque, claro, has llegado a ese punto. Bueno, entonces te decía que en este nivel de conciencia que estamos trabajando miramos el tema de la gratitud y también del perdón. Fíjate el perdón, qué importante es, ¿no? Porque el perdón es primero perdónate a ti. Luego, perdona a los demás algo que sientes que te han hecho. Esto es un poco lo que tú decías cuando nos afligimos por algo que interpretamos. Interpretamos. Claro, tú sabes que la interpretación en coaching se utiliza mucho, en el coaching ontológico, sobre todo, en la PNL también. Que es todo muy bien a veces cuando tenemos un problema con un hermano, un familiar o un amigo. Algo que se lleva arrastrando tiempo, lo mejor es incluso hablar con esa persona. Es verdad. Y decirle, oye, es que esto me lo tengo que sacar como sea. Y lo hablas con él y él, de repente, tiene una percepción absolutamente distinta, te explica lo que realmente pasó o la motivación real, ¡pua! Y eso te das cuenta de que te has estado comiendo el coco por algo que ni siquiera pasó. Verdad, verdad. Y fíjate cuánto tiempo te habrá costado tal vez de amargura o de aflicción o de pena, ¿no? De decir... Por no hablar las cosas. Por no hablar las cosas. Y claro, tú sabes que la palabra, para nosotros siempre decimos que el lenguaje es la realidad. Entonces, qué importante es la palabra, ¿no? Lo es. Y entonces, bueno, entonces te decía que el perdón... Bueno, tú conocerás el ponopono, ¿no? Que se hizo muy famoso hace unos años. Este famoso de decir lo siento, te amo, perdóname, gracias, ¿no? Y había un escritor mexicano que decía siempre si nos quedara un día de vida colapsarían las líneas de comunicación, de lo que sea, solo para decir lo siento o te amo o perdóname, ¿no? Y entonces decía no es pereza que sea el último día del mundo, es lo ahora, ¿no? Y entonces, fíjate, cuando empezamos con todos estos ejercicios liberadores, la gente empieza a quitarse cargas y capas encima. Capas y corazas, muchas corazas. Y salen muchos más ligeros. Salen del castillo. Y salen como diciendo oh, me he quitado varios pesos de encima hoy, ¿no? Y esto es lo que solemos ver, ¿no? Que salen completamente renovados. Y me gustaría contarte un par de casos reales. Sí, por favor. Porque la gente querrá saber qué hay para mí aquí, porque hasta ahora todo muy bonito. A ver, cuéntame un caso real. Puedo contar dos muy breves. Yo te conté que soy también coche ejecutivo, trabajo en empresas, muchas veces trabajo en Madrid. Yo tenía una clienta que resulta que era una jefa, la había nombrado jefa de una sección. Yo la conocía porque habíamos tenido, yo había hecho varias formaciones grupales para los equipos, entonces habíamos intercambiado, habíamos intercambiado, habíamos hablado. Y entonces cuando el director que era su jefe vino y me dice me dice, tengo que poner a alguien que sea mi mano derecha y he pensado en tal persona, ¿qué te parece? Entonces nos sentamos y yo le dije, mira, ¿por qué no le das una oportunidad a esta persona, a esta chica que te decía yo? Y él me dice, ay, pero esta chica no la veo muy, espero que esté preparada para este puesto. Y entonces yo le dije, mira, me permite, hagamos una cosa, me deja que trabaje con ella y después vemos si está preparado. En seis meses esta mujer de ser una jefa recién nombrada, te lo voy a hacer muy breve porque es muy larga la historia, pero hizo tal desarrollo que terminó yéndose a una empresa multinacional como la máxima directora. Cuando hacía unos meses era una jefa. ¿En cuántos meses? Mira, en seis meses dio el salto y en un año más tardar ya estaba en esa empresa y al poco tiempo ya dio el salto. Y lo curioso de todo era que cuando un día... Esa es una expansión de nivel de conciencia. Absoluto. Y además yo se lo decía, tú trabajas a nivel de conciencia, y me decía yo no creo, era muy científica, pero tú sabes que a veces no creen, ¿no? No, sí. Y ella me decía, mira, no creo mucho en esto. Yo le decía, bueno, le digo, no creas en mí, experimentalo. Experimentalo. Que es lo que yo le digo a la gente cuando viene a las formaciones, no creas en mí, en Yolanda, experimentalo. Muy bien, entonces se dice, bueno, está bien, yo después me confesó que no lo creía, pero que lo hizo porque dijo, bueno, ya que este hombre me está ayudando y me dice que lo menos que puedo hacer es probarlo y confiar en él. Estuvo muy bien. Y lo curioso, yo siempre cuento que esta mujer, al año y medio, un día quedamos para comer, entonces me dice, bueno, Mariano, nos encontramos en tal sitio, usted paso a buscar. Cuando salgo, yo estaba en una oficina trabajando, y cuando salgo al mediodía para comer con ella, me la encuentro. Era otra persona, hasta físicamente. Era una súper ejecutiva, estaba, me acuerdo, de pie así frente al coche, era la expansión de la conciencia en su máximo esplendor, en este caso volcado al área profesional, pero puede ser volcada a cualquier área. Y yo me acuerdo que ahí dije, era para sacar una foto de un antes y un después, realmente era otra persona. Y ella, claro, siempre me agradece, siempre me dice, gracias por mostrarme este camino. Y ella lo que hizo fue un poco salir desde ese nivel de conciencia básico y ir por los otros niveles y probar. Y el otro caso que te quería contar es un chico jovencito, que era un nini, y viene la madre desesperada y me dice, mira Mariano, me recomendaron que trabaje contigo mi hijo porque no hace nada, no estudia, no trabaja, el padre está desesperado, el padre tiene una empresa de contabilidad y quiere que su hijo lo suceda y él no quiere saber nada. Le digo, pero ¿él qué quiere? Él quiere irse a vivir a Japón. Bueno, le digo, tráeme lo que hablaré con él. Claro, cuando hablo con él, era nini, pero no porque no quisiera trabajar o estudiar, era porque lo único que le interesaba era ir a Japón. Pero claro, no tenía ninguna pista como ir a Japón. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar a un chico jovencito encima con mucho menos prejuicio. Tú recién decías también, a medida que crecemos vamos cargándonos de cosas. Un chico de 19 años tiene mucho menos paradigmas incorporados que los adultos. Entonces, me resultó mucho más fácil trabajar. También confío en mí. Bueno, también tengo algo muy sencillo. Un día recibo un email de él hace años y me dice, Mariano, estoy viviendo en Japón, trabajo en Sony, conseguí nacionalidad japonesa, estoy casado con una japonesa y ya tengo un niño. La madre me decía, yo no me puedo creer esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que este chico también expandió su nivel. Yo le decía, a ver, le decía, ¿hasta dónde puedes llegar? A ver, ¿qué puedes hacer? Y a la siguiente sesión venía y me decía, mira, he pensado esto, esto. Y bueno, es un camino pero maravilloso de poder observarlo también. Y claro, uno puede crear todo lo que se proponga. Yo diría que como mínimo puede intentarlo y tener altas posibilidades y también hay otra cosa, a veces puede ser que no consigas lo que quieres porque te espera algo mejor. Porque tú estás en conexión con algo más grande que tiene el programa completo que nosotros no lo vemos. A veces creemos que es lo mejor, yo te puedo decir, mira, quiero esta hoja de papel y en realidad me está esperando, no, un blog de cuadernos, de hojas y de todo y de libros, pero yo solo veo esto. Claro, cuando me conecto con algo más grande que tiene una visión general de las cosas es donde expando mi conciencia, expando mi visión y comienzo a ver más allá. Y eso es un poco lo que le pasó a estas dos personas. Y fíjate que esta persona no quería ser más que jefa el primer caso que te contaba. Así que, por eso, una historia muy, muy, creo que muy interesante. Esto, obviamente, os está explicando Mariano, lo podéis aprender. Y tenéis una oportunidad perfecta, además única, que va a ser este sábado aquí en Alex Comunica. Un taller titulado Mejora drástica de tus niveles de conciencia con él, con Yolanda, que ya he hablado de ella antes, será este sábado. Cualquier duda que tengáis para confirmar, porque claro, el aforo aquí es limitado, para confirmar asistencia, ¿será presencial? Sí, es solo presencial. Es solo presencial, además. Entonces, gente de Barcelona o que podáis acercaros a Barcelona este sábado. ¿De qué hora, qué hora va a ser? Es de 10 a 19. De 10 de la mañana a 7 de la tarde, hora de Madrid, hora de España. Toda la información la tenéis en ese número que ahora veréis en pantalla. El 687-68-4023, que es el teléfono también de Mariano Tamañini. 687-68-4023, con el prefijo 34 delante, si lo contactáis desde fuera de España, quizás está viendo el programa, yo qué sé, desde Francia o Andorra, y dices, oye, pues me quiero venir este sábado a Barcelona, pues ahí también podéis contactar a Mariano. Mariano, que además es director del proyecto AGCE, Asociación Global de Crecimiento y Expansión. ¿En qué consiste esta asociación? Cuéntanos. Mira, nosotros montamos esta asociación hace ya varios años y fíjate, el otro día hablamos con Yolanda, éramos tres socios, después uno de los socios apartó, por cuestiones vitales, y nosotros, fíjate, 10 años estoy diciendo, y mira lo que nos ha llevado manifestar, llegar aquí, ¿no? Porque todavía, el otro día lo decía Yolanda, teníamos que vivir ciertas experiencias para llegar a este punto. El origen de la creación de esta asociación tiene que ver con justamente ayudar a expandir la conciencia de las personas, ¿no? ¿Para qué? Para que se reencuentren con su ser, para que puedan hacer un inicio de evolución y conecten con la profundidad de su ser. Y además, que se reconozcan, fíjate, que se reconozcan, se conocen, pero ahora se reconocen sus dos vertientes, se vuelven a conocer y además recuerdan los seres enormes, inmensos que son. Luego también dan un salto evolutivo, eso también es otro beneficio que tendrán del curso porque justamente es tan grande el cambio de visión que te proponemos. ¿Tú piensas que pasar por el nivel de conciencia requiere trabajo, obviamente? Lógico. Pero claro, nosotros siempre decimos que el primer nivel es más difícil porque es lógico que tú estás en tu zona de confort. No me gusta mucho esa expresión, pero la conocemos todos, ¿no? o área de comodidad, como quieras llamarlo, es muy difícil a veces salirte de eso porque es lo malo conocido. Lo malo conocido. Es mejor que lo bueno por conocer. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y entonces es muy difícil a veces ver la gente ¿por qué me voy a salir de aquí? Bueno, sí, pues ya lo conozco. Aquí estoy seguro. Exactamente. Ya sé que no aspiro más, pero así ya estoy bien. Entonces nosotros volvemos a la gente de esa área de comodidad y es difícil, es duro porque la gente a veces reacciona mal, inclusive, ¿no? Porque es, ¿por qué me mueves? Yo estoy aquí, y ver realmente los beneficios de salir de ese nivel de conciencia porque la vida se vuelve mucho más agradable. También, doctora, tú decías en una entrevista, me gustó mucho que decías que el inconsciente es juguetón. Es tremendamente juguetón. Pero nosotros somos... Te has visto todos los vídeos últimamente. Yo te sigo hace años. Ah, gracias, Mariano. Ya te lo había dicho. Te sigo hace años. Muchas gracias. Yo te he contado que te había visto con Miguel Nielsen hace años. Imagínate si te vengo siguiendo. Bueno, porque haces cosas que me resuenan por eso y los temas que tocan. a mí me resuenó mucho. Muchas gracias. Y entonces, bueno, te decía eso, que básicamente cuando la persona se aventura y sale de ese nivel de conciencia empieza a descubrir cosas y se da cuenta que jugar también es parte de la vida. Jugar es parte imprescindible de la vida. Imprescindible. Sin juego no hay vida. Es imprescindible. Cuando ves toda esa gente acartonada que parece que si le hablas del juego... Como esta que se te acercó en el metro. Bueno, ahí tienes un caso. Por eso también porque seguramente habrá tenido un trauma y muchas cosas, pero que pierde esa capacidad de jugar, de divertirte con la vida. Claro, exactamente. Y fíjate lo que se pierden. Y aparte que tiene una vida más tortuosa, más amarga y menos alegre. Y yo siempre le digo a la gente tienes un montón de motivos por los cuales alegrarte. No tienes motivos para estar así. Yo siempre se lo digo. A mí me dicen para ti es fácil decirlo. Yo digo para mí es fácil. si tú no sabes mi historia de vida. No sabes por qué he pasado yo. Que he muerto siete veces y he vuelto de las siete veces. La otra vez me acuerdo que también una historia muy corta nosotros vamos a un gimnasio con mi mujer en el canal olímpico y entonces había un señor muy mayor que cuando iba a entrenar pobre no podía casi moverse. Y un día había dos chicos que se burlaban de él. Y entonces yo me acerqué al señor y le dije bueno qué tal cómo estaba. Y entonces me cuenta su historia y resulta que se había muerto su mujer y sus dos hijas que tenía vivían en extranjero en Estocolmo o por ahí. Entonces el señor de repente se había quedado solo encima tenía una salud un poco precaria. Pero tú sabes que fue a hablar con él y escucharlo un poco que se le iluminaron los ojos y de repente cambió completamente su fisonomía y empezó hasta a entrenar mejor. Y después cada vez que nos veíamos yo me acercaba a hablar con él. Y entonces yo siempre me acuerdo de esto de que tú no sabes las cargas que tiene cada persona y entonces por eso yo te decía que a esta mujer cuando le di la tarjeta básicamente lo que pensé es no sé qué carga tiene pero intentaré ayudarla. No había otra intención que esa. Que era si no esta mujer es el típico caso del nivel de conciencia básico pasivo de víctima vamos a intentar ayudarla que se mueva un poco. Bueno, ella no dio el paso pero yo le hubiese ayudado de corazón y además seguramente hubiese empezado a ver la vida de otra manera como te decía por lo menos volverse un pelín más huetona. ¿Qué es lo que tú dices? Capacidad de jugar y tantas otras cosas aumenta nuestro nivel de conciencia. Este sábado aquí en Alex Comunica no os lo perdáis. Mariano Tamañini mentor gracias por estar aquí. No, no un placer como siempre Alex gracias a ti bueno a la audiencia y tú sabes que yo soy fan de este programa así que para mí es encantado estar aquí. Te agradezco mucho Mariano no, cuídate mucho. Gracias.